Voy a dejarnos que hablen mierda, que se llenen la boca de mi lo que quieran Que se engorden como unos marranos que a fin de año me los trago y pago Porque en esta escena gano feria como tu quisieras Intentan opacar los comentarios malintencionados Maricona a ver quien sale lesionado Acá te pico como pata maniquete cosa tu mamá Mi rap no es pop ni marginal, es tu avance Y este huevón que es lo que hace, que es lo que sabe a verbo Conozcas competición pa' que compites si tu estilo necesita de una tele Tu enliciado, suenas aficionado, quieres llegar de primero y ni siquiera has arrancado Si que estas equivocado y pa' nosotros cuatro no eres mas que un pataleo de ahogado Si chiqui, sabes que, no eres el pio de semana y hermano Yo no se compre, no sabe hermano, pa' que Para que tanta corona si yo soy el rey No seas tan gay, bitch eso no es B2K Este es J, el de San Andrés Todo un profesional como mi negro Billy Jay Hey, CK, how we play Mientras tu te derrites como un fucking milking way Oye, chequea mi flow pero no te soy Estar en antrepaso descalzo como Tom Sawyer Es mejor salir de la ignorancia Que salir de una farra en una ambulancia Perdóname la arrogancia Pero tu flow es retardado como larga distancia Larga distancia Tienes lo que digo, creo que tienes que actualizar tu flow, vi amigo Jiggy Drama, Benny Bass, conexión frontal Right, todo up in your face Hey yo, JHT ¿Qué pasó? Nah, compi, que lo que hay que tomar está en el tronco de película, yo Es como luces, cámaras, raperos, opción Cuando apareces tú, da inicio mi show Deberías preocuparte por probar el micrófono Si vas a actuar como rapero En mi territorio yo actúo como lo que soy Un MC que usa rimas como tiene que ser En cambio tú actúas como ha llegado El príncipe de todo vener Te reconozco a distancia Pues tu disfraz es fluorescente Y tu tumbao de travesti cubana Dime a qué vienes, qué quieres, qué vas a rapear Si te hace falta disciplina para representar Acá cuál es tu trama Si hace un año te veía con el pelo morado Y ahora eres el emine más rapero del barrio payaso Y aún así críticas de mí No sabes qué cojones metí Para poder ser en sí, chip, yo me hampiro en fin Te aculillas al oír Oh no, J.H. te volvió Y sacó un nuevo CD Junto a Chiqui, Benin Bajo Igual habitual La conexión de San Andrés Directo a Bogotá Ey, J.P.N. ¿Qué pasa con estos payasos? ¿Y qué es lo que dicen? Nada ¿Qué dicen? Nada Y dicen que trafican Y dicen que exportan ¿Qué es lo que hablan si no tienen más que mierda en la boca? Andan holgados Armados Amengazan con sus letras Pero son un fraude con este flow Enredao Soy el que por tu cuadra anda relajao Y voy pa' arriba Por eso mi escuadra es mejor Los tragan como entremez Y los bajan como va a carne y limón Mientras me los jugo como hierba En una hamaca En Jamaica Con la conexión frontal o en San Andrés Con Jiggy Drama On the groove The new sound in the groove Somos cuatro Con tus piernas y tus manos en la cama Haciendo contacto Exacto San Luis Bogotá Yo San Andrés I came from el barrio Hoy soy el MC del mes There you have it Cuatro fucking MCs Juana habitual J-H-T de conexión frontal Yeah Benny Bates El Jiggy Drama Tu no quieres vivir conmigo baban Los MCs Don't front with it On the groove sound Ok Suave Peace Subtitulado Subtitulado